¿Usted alguna vez se ha preguntado cuál es el origen de su apellido? ¿De dónde proviene? ¿O quién lo creó? Soy la profe Mónica y hoy vamos a ver el origen de los apellidos más comunes. ¡Empecemos! Resulta que durante la Edad Media, en la Península Ibérica, las familias cristianas nobles se organizaron en pequeños reinos al norte. Entre aquellas familias era común el uso de apellidos patronímicos, esos que se derivan del nombre del padre. Por eso existen los apellidos Álvarez, porque viene de Álvaro, Rodríguez, que viene de Rodrigo, Ramírez, que viene de Ramiro. Y así fue como surgieron los apellidos terminados en Z, patronímicos, porque vienen de un nombre. Álvarez, hijo de Álvaro, Hernández, hijo de Hernando, Rodríguez, hijo de Rodrigo, y así sucesivamente. Me van a comentar acá, si de pronto usted que está leyendo esto, su apellido termina en Z. Déjenmelo acá en los comentarios y continuemos. Asimismo, surgieron apellidos terminados en IA, por ejemplo, García, que viene de Garcés. Si ustedes conocen apellidos terminados en IA o en ION, déjenmelo acá en los comentarios. Además de estos apellidos patronímicos, también se crearon apellidos por el oficio que hacía una persona. Así fue como surgieron estos apellidos que provienen del oficio de las personas. Zapatero, dedicado a la fabricación o arreglo de zapatos. Escribano, dedicado a escribir. Herrero, guerrero, carpintero, y así muchos apellidos. Si conocen apellidos, así déjenlo acá en los comentarios. Además de estos apellidos, también se crearon nuevos apellidos dependiendo de dónde viviera la gente o de dónde provenía. A estos se le conocen como toponímicos, topo de lugar. Veamos unos ejemplos de estos apellidos toponímicos. Así surgieron apellidos como serrano, es decir, de la sierra, del valle, Barcelona, hoyos, montes, nieves. No solamente como de lugares con nombres específicos, sino de accidentes geográficos también. También se generaron apellidos por el título que ostentaba una persona. Así surgieron apellidos como, por ejemplo, rey, conde, abad, caballero, etc. Además de las características físicas de una persona, también surgían los apellidos. Así que si su apellido es lozano o pequeño, es por alguna característica que tuvieron esos ancestros. Y así surgieron apellidos como los que vemos acá. Nos causa curiosidad de repente encontrar personas con apellidos muy raros o extraños para nosotros. Si usted conoce algún apellido extraño, póngalo acá en los comentarios para mirar cuál es su origen de repente. Y yo con mucho gusto le responderé. Los árabes, aparte de dejarnos muchas palabras en el castellano, también nos dejaron apellidos que incluso empiezan con al, como es el caso de Albornoz o Alcántara. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Déjenme acá los comentarios sus apellidos para investigar de pronto cuál es su origen. Recuerden visitar mi página laprofemonica.com. Allá encontrarán material descargable para practicar sobre este tema y otros temas también. Además, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentran como la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección.